hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing y miren acá esta belleza que me acaba de llegar hoy estoy muy muy contento esta figura la había pedido el año pasado en julio y ahora finalmente en septiembre 2021 finalmente me llegó y es una figura gigantesca no pensé que iba a ser tan enorme yo había escuchado que era el tamaño de un bebé yo pensé que por lo menos iban a ser sus cuando 30 sus 40 50 centímetros yo me imaginaba pero no esto es es un niño de cuánto de 45 años y es así como lo habían descrito como un niño de 45 años pero no si es se ve la caja miren el arte de esta caja se ve espectacular si no me equivoco este es el símbolo de house of x ese cómic no lo he leído pero igual no el año pasado cuando salió esto dije lo tengo que tener y no se dice la pre-order en hasbro hasbro post y dejen que le cuente un poco mi historia con con los x-men porque ustedes saben yo no he leído muchos cómics he leído algunos de los x-men sólo he leído de hizo future paz a para anticipación de la película que salió pero tampoco había visto el show animado no me peguen no me peguen disculpen ya lo tengo ahí está ahí en el que para ver disney plus lo tengo lo voy a ver definitivamente pero tampoco he visto el show animado de los x-men yo soy fan por las películas y la primera película que vi fue x-men last time donde salen los sentinelas por eso mismo entonces vi x-men last time cuando salió en el de theaters en los movies y me gustó tanto que de ahí compré los dvds de x-men 2 y x-men 1 y me encantaron también obviamente como ya he dicho antes y lo he comentado mi película favorita mis héroes superhéroes favoritos son los x-men y mi película favorita de superhéroes es x-men first class adoro todo sobre esa película como se forman los x-men como salen los personajes de magnito y el profesor ex la música esa película me encanta me encanta es mi favorita en la que le sigue después le tuve tanta anticipación que cuando llegó o sea me gustó mucho pero no no me gustó tanto como como first class entonces yo dije no tengo que tener estos x-men porque llevo yo tengo varios de los marble legends entonces dije este sentinela lo necesito entonces no perdamos más el tiempo y abramos a este señor señor marble legends figura de acción vale la pena medirlo ya creo que con mi talla yo no soy tan alto pero igual ahí se van a dar cuenta que tan grande es entonces acá lo vamos a sacar y guau qué maravilla qué maravilla guau es enorme no lo puedo creer que vienen certificado unas instrucciones que necesita pilas y yo tengo ahí tengo unas 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 baterías perfecto que las ponemos miren esta belleza de figura estoy súper contento por el hecho mismo de un le digo soy fan de los x-men y bueno están estos sentinelas han salido en las tan hasta salido en days of future past obviamente diferentes versiones volvió a salir en apocalips que a mí también me gusta por cálix pero no muy muy contento en verdad no sé si va a tener espacio para esta figura también hay que poner ahí un costado parada sin shell sin nada de eso porque no va a entrar entonces saquemos a este baby que viene con varios varios accesorios tres cabezas viene con figuras ahí con sus poderes con manos vamos a sacar a ver uno por uno y les voy a ir enseñando viene acá con estas dos figuras que yo sabía que van a venir con figuras y no estaba seguro bien con quién no sé quiénes son acá ya no ustedes me lo dirán pero igual están chéveres ahí ahí van a estar listos para la colección de los x-men que tengo los marbles legends x-men déjame mostrarle acá y esto debe ser parte de su poder en la mano que usa se parece a los tentáculos del dog oct y exactamente como los tentáculos del dog oct ahí se doblan son bien flexibles a ver que hay una cabeza pequeña lo que no es de otro manual tiene ese manual pequeño pero no manual grande y acá está esa es la mano para la versión cuando ha sido atacado destruido de damage y versión como se dice es un poquito más chica acá tenemos entonces la cabeza de la versión damage y ahí está wow está cool a ver ahí está esta es la versión de la cabeza que se mueve para diferentes que chévere men que que buen detalle en todo en todo la pintura en pregunto si este de acá se prenderán las luces igual está bien cool y acá tenemos otra cabeza y esta cabeza si está heavy si está pesada y me imagino se puede abrir o no bueno no vamos a vamos a ir a ahí empujar mucho ahí suavecito no más para no romper nuestras figuras pero miren el detalle está bien bien cool me encanta guau y acá lo tenemos guau que voy a hacer con esto guau si es una belleza es un una monstruosidad y acá entonces tenemos al gran sentinela y si es un es más y es gigantesco ha traído al gran volverín y magnito para que vean ahí las proporciones entonces si vamos a medirlo a ver este este muchachón y si en pulgadas guau 26 pulgadas increíble no lo puedo creer es enorme pero si y está pesado obviamente pero obviamente si los pies son grandes obviamente que le permiten que se pare bien y entonces esta cabeza si se mueve y ahora le vamos a poner las otras también guau 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 los dedos todo se mueve a la perfección todo se mueve a la perfección no si es el detalle el detalle que la gente acá de hasbro le ha puesto a esto es increíble y creo que le voy a poner las pilas No puedo parar de apreciarlo Porque wow Y hasta hoy no tengo idea Donde lo voy a poner Pensaba ponerlo en uno de estos Pero no, necesitaría sacar algo del medio Para ponerlo Pero no Ahí va a tener que estar en un display Lo voy a poner en cada uno de mis videos Hay un costado, lo voy a sacar para que salude Wow A ver, ¿puedo agarrar el gran bulberín o no? Sí Ahí está Facilito Lo tiene Entonces ahora lo que vamos a hacer es Le voy a... ¡Uy! Ahí está, ¿ves? Hay que tener cuidado igual con esto Porque hay que pararlo bien Porque si está muy, o como es pesado Se va a ir para adelante o para atrás Pero no, si lo único que hacer es que hay que hacerlo Hay que pararlo bien Entonces ahora le voy a poner las pilas Para que alumbre acá Imagino que también alumbrará los ojos Y una cosa que le he notado acá Que le he llegado acá con una pequeña falla Un pequeño raspón acá Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es No todo es perfecto, pero estoy igual súper contento Entonces lo que le he sacado es esta parte de acá Que muestra acá donde van las pilas Y le he puesto dos baterías AAA Entonces ahí vamos ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! 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 Vamos a ponerle acá Le vamos a poner ahora acá Sus accesorios, obviamente Que van A ver, este va acá Si no me equivoco ¡Woo! Y eso es lo único Creo que hay que tener mucho cuidado Con el peso El balance Porque sí Se mueve bien Entonces vamos a poner acá A ver, vamos a ver si se pueden amarrar A ver estos personajes Que me imagino que son de House of X El cómic Y sí Son como figuras regulares De Marble Legends Ahí Tienen esas proporciones Este se ve medio cool Me gusta Entonces vamos a ver Qué tanto se doblan Sí Sí se llegan a doblar bastante ¡Wow! Alucina Vamos a ponerlo acá De nuevo acá El Gran Wolverine Vamos a ponerla A ver, está más fácil De que De que la agarre Ahí Con las dos manos Y ahí está Y mira Se apagan Solo las luces Eso es un buen feature Para que no se gasten Las baterías Las pilas Está bien Bien cool Entonces ahora Lo que le vamos a hacer Y le vamos a poner Otra cabeza Y entonces acá Lo tenemos Con la otra cabeza Y en verdad Sí fue muy sencillo Sacarlo Verdad Estoy Muy Muy impresionado Qué tan fácil fue Ese feature Entra Sale A ver Se lo voy a mostrar Ahora Para que lo puedan apreciar Siempre lo quise hacer Con cuidado Pero ahora yo creo Que no Tengo confianza De que no No se va a romper Y le vamos a poner A ver esta cabeza De acá Que gira Pero esta cabeza De ahí me gusta mucho Obviamente Es que es diferente Es más grande Con la que viene Ahí Que con la que viene Pero sí No puedo parar De estar impresionado Con el El tamaño De esta figura Pero entonces Vamos a sacarle Como les digo Se jala Ahí No se salió No se rompió Pero se salió Acá el hombre Y le vamos a poner Entonces acá Esta figura A ver Esta cabeza De acá Vamos a ponerle Esta A ver Que tal se ve Me gusta esa Y ahí Entra ¿Ve? Entró bien chévere Ahí Y ¿Se prende? Ahí Se prendieron Las luces Entonces Esta cabeza No creo Que se dobla Mucho Entonces hay que escoger A ver Que cara Le queremos Poner Porque obviamente Las partes de atrás No se prenden Solamente se va a prender En la cara Que queremos Que tenga Y no Sí Como les digo Vamos a poner De nuevo acá Este muchachote Que esté bien Amarrado Ahí 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 Que entre Wow Sí En verdad Es una figura Increíble Esta figura Obviamente Del Damage Battle Damage Version Se ve cool Pero Yo no lo voy a usar Así Lo voy a usar Así Como se ve Así De repente Voy a quedarme Con esta cabeza De acá Creo Porque no Es una Es una Belleza Y Esta cabecita De acá Me imagino Que es para Uno de estos En verdad No tengo idea No sé Por qué Creo que Se parece Mucho A esta De acá Ya ustedes Me dirán Ahí en los Comentarios Porque Y este Comic Actually House of Ex Si lo he querido Leer Y obviamente Ojalá Que ya lo pueda Comprar pronto Porque Como les digo Los X-Men Son Mis franquicias Favoritas Superhéroes Favoritos Por eso Que compré Esta Belleza De figura Y Si algún día Tienen la oportunidad De conseguirlos Especialmente Todos Los que son Fans De X-Men Lo tienen que hacer Para la colección Está Perfecto En verdad Al comienzo Dudé Si dije Lo iba a comprar Pero Era exactamente En el momento Que estaba empezando Con el coleccionismo Y estaba muy emocionado Y como soy fan De los X-Men Como les digo Me canso de repetirlo Los Sentinelas Han salido En mis películas Favoritas de X-Men Vamos a decir Y No Ahí Si es que algún día Lo pueden conseguir Casi una vez Casi compro La otra versión La que es más pequeña Pensando que era Esta Pero dije No voy a esperar Por esa Y valió la pena La espera Yo creo Es verdad Es una figura Espectacular Y Bueno A los fans de X-Men Si algún día La pueden conseguir Háganlo Y no se van a arrepentir Creo Porque no Si Se mueve Bien Es bien Posable Estas manos Es como Es como si fuera Un niño De 4 o 5 De 4 años 3 años Las articulaciones La pintura No Si A ver Ahí Le estoy viendo Las luces Ahí La cabeza No Si Es una maravilla De figura Esta cabeza No rota Mucho Pero No Estoy Super Super Contento Con este Sentinela Lo que es Entonces Vamos a cambiarle De cabeza Para hacer Ahí Y ahí Lo tenemos Y bueno Entonces No se olviden De suscribirse Si es que no están Suscritos De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Tema